Y aguas. El frente frío número 12, bueno, pues llegó y llegó contundente. Primero con lluvias, como se había dicho, no va a llegar todavía el frío hasta en la madrugada, aunque posiblemente ya esté bajando la temperatura en Coahuila al norte. En Houston, por ejemplo, nos escribían por acá hace un rato, por ahí, déjenme les digo a qué hora nos escribieron. Nos escribía hace un rato Karim, ¿no? Desde Houston y nos decía lo siguiente. Déjenme les pongo el audio, ¿no? ¿Qué onda Pepe? ¿Cómo estás? Son las 3.40 de la tarde y aquí en Houston va llegando el frío. Ahorita estábamos ahí adentro trabajando y de repente se ven una ventisca, estábamos, yo curaba unos 25, 28 grados, centígrados. Ok. Ya nos bajamos unos 15, en unos 15 minutos bajó 15 grados. O sea, eso es lo que se esperaba, ¿no? Para este frente frío. Un frente frío que viene con mucho viento, entonces viene rápido, o sea, el incremento del frío, por llamarlo así, las temperaturas, pues iban a bajar rápidamente precisamente por los vientos, ¿no? Vientos que también están generando un norte precisamente que viene desde Houston y pasa por el Golfo de México hacia lo que es Tamaulipas y Veracruz y hacia el Istmo de Tehuantepec. Entonces, pues sí, es parte de lo esperado en este frente frío. 3.41 de la tarde es cuando nos llega este reporte. Por ahí, a esa misma hora, ya aquí en Nuevo León se estaba empezando a nublar. Empezamos con un día, pues, despejado, con sol y toda la cosa, ¿no? Pero, pues, más o menos a esas horas, 3, 3.40 por ahí, empezó a nublarse y, bueno, pues, hace unos momentos, estábamos por ahí en la carretera y, bueno, pues, una lluvia tupida, algo de truenos, algo de relámpagos por ahí y una lluvia tupida. Hace unos momentos llegaron unas ventiscas también que, por cierto, por suerte no nos han tumbado la luz, así que, pues, todo bien, pero sí ha estado activo este tema. Pero esto, pues, bueno, es solamente el aviso de lo que viene. Durante esta madrugada y en la mañana, pues, estará entrando ya definitivo el frente frío a los cuatro estados del noreste, digamos, ¿no? O el norte, nornoreste, ¿no? Que es, pues, bueno, desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta es la zona que principalmente será afectada en las primeras horas del frente frío que ya, pues, bueno, ya está entrando, ¿no? Ahorita vemos el mapa para que quede claro en este tema. Marlene Savillón, ¿vuelve a temblar en Mexicali? ¿Me pueden confirmar eso? Me están comentando que parece que está temblando otra vez, ¿no? Si me lo pueden confirmar, por favor, bueno, pues, este, estaré atento y, bueno, díganme, por favor, si se volvió a sentir otro sismo. Mientras tanto, vamos a ver qué es este, lo que ha estado sucediendo de, en cuanto a, al frente, ¿no? O sea, ¿dónde va en este momento? Déjenme, les muestro la, la imagen. A ver, aquí la tengo y, bueno, ahí está. Miren, el frente, como pueden ver, este, está bastante, bastante extenso. A ver si nos podemos acercar un poquito más. Miren, a ver, déjenme ver si... A esta hora, al 10 de la noche, ya debería estar llegando a Coahuila. A los amigos que están por allá, ya deberían de estar sintiendo el frente, pues, de una forma mucho más contundente. Vean esta zona con temperaturas de menos un grado centígrado. Bueno, aparte, la, la sensación térmica debe estar, pues, muy fría, ¿eh? Porque, pues, este, es frío más viento. Bájale 5, 6 grados o hasta más en cuanto a sensación térmica. Y, y bueno, pues, así está en Chihuahua, 5 grados. Ya, ya está el frente frío número 12 sobre el país definitivamente. En cuanto a frío, así es como está la cosa. Y en cuanto, pues, a, al tema de, de, de lluvias, ¿no? A ver, ahí está, tema de lluvias y tema de viento. Miren, ahí están rachas de viento, fuertes rachas de viento en distintas zonas del país. Todavía no llega el norte a México. Ahorita vemos a qué hora va a estar llegando. No, pero vemos, bueno, pues, una corriente de aire frío bastante importante que ya está empezando a llegar a Monterrey. Por eso, hace rato les digo que se empezó a pegar duro el viento por acá. Las lluvias, pues, extendidas en Chihuahua, parte de Coahuila y parte de Nuevo León y Tamaulipas. Es el que se lleva la peor parte junto con Corpus Christi, ¿no? Como podemos ver por aquí. Pero, bueno, eso ya lo, lo comentamos más a detalle un momento. Frente frío número 12, pues, ya llegando al país, como pueden ver, ¿no? Este frente frío 12 se espera que traiga algo de nieve, algo de heladas. Y va a durar aproximadamente 48 horas, según se sabe. Las rachas superiores serán a 80 kilómetros por hora. Además de caída de lluvia en Gelante, agua, nieve en el norte. De, bueno, lo que es Coahuila, Chihuahua y zonas altas de Nuevo León. Y algunas zonas altas del centro del país que podrían traer, bueno, pues, algo de hielo, agua, nieve, etcétera, ¿no? Hablando de esto, déjenme les platico lo que está pasando.